Sus iglesias fueron destruidas al igual que sus casas y sus sueños. Les obligaron a tener que empezar de cero. Sin embargo, estos iraquíes dicen que no quieren dejar espacio el resentimiento. Perdonaremos porque somos hijos de Dios y Él nos perdona todos los días. Y esto es lo que aprendimos de Él, amar porque Él amó. Son pocos los cristianos que quedan en Irak y sienten el peso de la responsabilidad. Si ellos no viven su fe con obras, ¿quién lo hará? ¿Quién va a proteger a los cristianos de Irak? ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Y quién cuidará de todo lo que el cristianismo tiene en estas tierras? Nosotros hemos perdonado porque también somos pecadores. Si Jesús siempre le perdona, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? La visita de Francisco a Caracos es un paso en esa dirección. Hacer de la llanura de Nínive y de todo Irak un lugar de paz y convivencia armónica. Francisco es el primer papa que visita Irak y estamos muy contentos. Nos sentimos bendecidos. Y no solo eso, se sienten acompañados, sienten que a pesar de todo lo que han sufrido, no están socos.